En febrero de 2002 Es el primer saxofonista español Que accede al Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París Para estudiar el ciclo de formación superior con Claude Delanc En París estuvo desde 2002 a 2008 Su relación con la capital parisina Cuna el saxofrón clásico Y ha permitido el privilegio de trabajar Con los compositores muy importantes del siglo XXI Como Luis Nao, Fuminori Tanada o Philippe Leroy Fruto de estas relaciones Surgen varias obras escritas por Luis Nao Dedicadas a Federico Y continúan llegando los premios y los reconocimientos En junio de 2002 Obtiene la unidad de valor Mención sobresaliente a la unanimidad En saxofón En el Conservatorio Nacional de Región de León Con el profesor Danerimis Misa En julio de ese mismo año Recibe una beca de la Fundación La Caixa Otorgada por sus méritos para cursar un año de estudio en Francia En julio de 2003 Obtiene el primer premio en un concurso de saxofonistas en Tarragona En marzo de 2004 Logra el primer premio en el concurso internacional de música En categoría absoluta Villar Benidorm En noviembre de 2004 Es seleccionado por Semer París Para un concurso En el que se han escogido otros tres saxofonistas europeos Como anécdota Fede cuenta que durante su etapa en París Tocaba en el cine Barçal de la ciudad Para ganar 90 euros Por tocar durante los 20 minutos Y que actuó en varias ocasiones En el Museo del Louvre Además Le llaman de muchos conservatorios españoles Para dar cursos de saxofón Como los cursos internacionales de música de Jamilena En Jaén El encuentro musical de Albaracín En Teruel El curso de perfeccionamiento musical de Orihuela Alicante Asimismo Federico Coca Es requerido para realizar cursos de observatorio de toda España Lugo, Alicante, Granada, Valencia, Montril, Valencia, Vigo Implicándose así En la formación de gran cantidad de alumnos de todos los niveles Entre 2001 y 2005 Actuó con una importante orquesta alemana Bajo la dirección de un importante director Llevando a cabo con este último El estreno de la ópera La Madrugada De Chiro Nodalai En el año 2006 Se crea el grupo El Semle Escuelante Con el que viaja a los países del este Selvia, Montenegro, Slovenia y Croacia Y a China en un par de ocasiones Durante varios años Federico Coca Acompañé de Francisco Guerrero O su hermano Germán Coca Ofrecen cada año Un concierto de Navidad de Huelva Tras su larga aventura Se ha hecho con lista por Francia Federico vuelve a España Y consigue por oposición En septiembre de 2008 La plaza de profesor de Sassofón Del Conservatorio Profesional Por este Camarca de Soria Que se ha hecho con lista por Francia Y a China ¡Gracias! 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 ¡Gracias!